Y nuestra anfitrión en representación de la Federación Dominicana de Arte y Cultura en el Día Mundial de Folclore Presidente de la Asociación de Arte y Cultura de Beba entrega a don David Andrés Cercérez de León la placa de reconocimiento así como la investigación y la formación de jóvenes convirtiéndose en estos años Luis Peña Rivera, Luis Peña Ramírez y Anabelia Sosa este importante gestor se más y con la ayuda que me permitiera continuar después la Federación Dominicana de Arte y Cultura en el Día Mundial del Folclore por el esfuerzo la persistencia y una gestión de calidad planificada y orientada al éxito que hoy lo coloca en el mapa del mundo de este difícil deporte son resultados conocidos por todos celebramos con orgullo junto a ustedes los logros obtenidos y las alegrías proporcionadas al pueblo con su trabajo con su valiente y comprometido esfuerzo en lo mejor del deporte nacional esto lo firma el ingeniero Quesada y Peña Guzmán, el secretario general de este día mérito para el fútbol las palabras ahora del licenciado García Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol Buenas tardes Con Cín, Conín, Pedro Julio, Andrés por supuesto, hoy en día el licenciado para la Federación del Fútbol hemos logrado muchísimo reconocimiento pero este tiene un toque especial un día especial cuando uno llega al Día Internacional de la UNESCO declarado como el Día del Arte y la Cultura ¿por qué digo un día especial? porque es el Día del Folclor Dominicano y el folclor representa el corazón del pueblo y ahí salen los grandes atletas los grandes músicos todo lo importante del país sale el corazón, el folclor representa eso para la Federación del Fútbol es un motivo del mundo para mí, como persona, también porque hoy también están celebrando y están reconociendo a muchas personalidades que también son del corazón del pueblo y uno de ellos a través de mucho tiempo ha sido Vidro Vidro como persona como gran figura nacional porque siempre les volvió como un aula y el que salió a la luz pública lo acompañó el sábado que quiero referir a Fernando Villanueva presente en este acolumbrado acto mundial del folclor que llena de orgullo y satisfacción cuando veo este salón del movimiento olímpico y del olimpismo también con una conjuración de la cultura quiero pues felicitar la Federación Dominicana de Cultura porque es una tradición celebrar en estos salones que uno cuando hace gestión cuando hace gestión cultural a veces uno no tiene la dimensión clara de el alcance que tiene ese trabajo el alcance que tiene eso que uno hace y a veces se convierte en una cotidianidad en algo que forma parte integral de uno sin embargo cuando una organización logra hacer un proyecto sólido una propuesta sólida buena positiva para la nación para el país para la sociedad entonces uno pasa de lo que es una gestión a lo que es una estructura comprometida con lo mejor de su país y eso es lo que nosotros sentimos cada vez que nos juntamos en este salón gente olvidada gente desprotegida gente sin ningún tipo de apoyo prácticamente que hace una labor titánica para como decía Dagoberto mantener la identidad que es lo más importante de un país pobre país de la Federación Dominicana de Arte y Cultura que sustituye las actividades que realmente debía hacer el Estado hoy celebramos un día donde realmente todos los que estamos aquí tenemos una pasión por el folclore cuando aparece realmente la palabra folclore a nivel social a nivel a nivel a nivel a nivel Gracias. 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 Gracias.